A ustedes les gusta esto, ¿verdad? Una tortilla de avena, huevo, leche, cebolla, un poquito de sal, un poquito de... de todo. Si quieren ver el vídeo completo de cómo lo dice, les dejaré el enlace ahí debajo, ¿vale? En la descripción de este vídeo van a ver el vídeo. Aquí tenemos avena, huevo, cebolla, le metemos un poco aceite de oliva ahora y ya está. Pasamos a mover esto para que se mezcle todo la avena con el huevo y el aceite. Esto va a estar buenísimo. Un desayuno bastante sencillito, ¿eh? Si logramos que el huevo se mezcle bien con avena, con avena, esto va a estar... Un poco de aceite. No me gusta hacer mucho aceite porque no me gusta usar mucho de las grasas. Esto, la avena tiene un montón de vitamina. De hecho, voy a dejar ahí debajo. ¿Cómo hacer esto? Con todas las técnicas. Es como una pequeña tortilla de avena, huevo, cebolla, etc. Si queremos, también le podemos picar lo que es un pequeño, un poco de... 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 Deimiento. Picarle un poquito de leche para que se moje un poquito más. Hasta que la avena se desahe. Esta avena es una avena instantánea, ¿vale? Que está bastante épica. Una vez que logremos que esto se... Que era un poquito pegajoso. Esto va a quedar chulísimo, chulísimo. Lo vemos ahora en un segundito, ¿eh? Es una comida sencilla y práctica. Me cago en algo más. Por último, les hemos metido un poco... Añadido un poquito de zanahoria. Resumiendo, esto tiene avena, zanahoria, ajo... Perdón, ajo no. Cebolla, hasta esto, ¿verdad? Una tortilla de avena, huevo, leche, cebolla, un poquito de sal, un poquito de... De todo, un poquito. Si quieren ver el vídeo completo de cómo lo hice, les dejaré el enlace ahí debajo, ¿vale? En la descripción de este vídeo van a ver el vídeo interior. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe.